¿Qué es la campaña de bonos colaboración? ¿Qué es la campaña de bonos? 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 ¿Han ayudado, se ha cristalizado en lo que es esa ayuda, en ese respaldo también? No, no es respaldo económico. El convenio que hicimos con el Instituto de Bienestar Animal es para castraciones gratuitas. Las que nosotros hacíamos desde hace nueve años en forma económica, ahora pasaron a ser gratuitas para perros y gatos, tanto en la ciudad como fuera de la ciudad. En febrero y en marzo vamos a tener castraciones en Carahuatá y Tacuarembó en febrero y en marzo San Gregorio, Achar, Ancine y Carahuatá. Y ya están los cupos completos en todas las localidades y acá en la ciudad. El primero hicimos las inscripciones acá para la jornada de febrero y tuvimos que anotar para marzo también porque teníamos más de una cuadra de cola de gente para inscribir. Sí, pero eso refleja capaz a posteriori en el transcurso de los años, bajando la población principalmente canes. Indudablemente, indudablemente porque la idea es que todos los meses se van a hacer e indudablemente nosotros creemos que va a ser, o sea, creemos que ni siquiera a mediano plazo. Tal vez a corto plazo eso ya se vean los efectos, ¿verdad? Los resultados. Sin duda que sí. Y creo que, digamos, acercó a mucha gente que por ahí los 750 pesos de la castración económica no le era accesible y ahora al ser gratuita, bueno, muchísima gente. Nos vimos desbordados realmente. Quedó ya gente para abril, digamos, que no pudimos inscribir porque ya era mucho tiempo, ¿verdad? Bien, Marta, y otro detalle fundamental es que continúan con las cajas solidarias seguramente, con el tema de los beneficios, con la venta de ropa, bueno, diferentes actividades para juntar los recursos para principalmente financiar la comida y otros detalles de la infraestructura en el nuevo local. Exactamente. Nosotros más que agradecidos estamos con la gente, sobre todo la feria, está funcionando bárbaro. También agradecido a las compañeras que están haciendo un esfuerzo y abren todos los días el local de allí, de Rivera y Tuzangó. Por la mañana de 9 a 12, todos los días se está abriendo, todos los días nos están llegando donaciones, todos los días la gente concurre a comprar, o sea que estamos más que agradecidos porque, como decías, eso, más las alcancías, más los socios, que ahí estamos un poquito, digamos, atrasados en el tema, más los colectivos que tenemos en hábitat, en repago, todo eso hace que, digamos, la comida es segura para todos los días y, digamos, cosas de infraestructura que pasan allá en el refugio que hay que estar arreglando, tanto del cerco como que necesitamos arreglar caniles, como a veces casitas, bueno, materiales que se necesitan, bueno, eso se cubre. Afortunadamente con todo eso, más la colaboración, como decía la Intendencia, que actualmente desde enero es de 60 mil pesos, bueno, con todo eso nosotros el presupuesto mensual lo cubrimos. Necesitamos ahora cancelar la deuda. Marta, para finalizar, con esta ola de calor, ¿cómo se están arreglando con el tema de los animalitos? Y bueno, ha sido complicado, mismo el fin de semana, porque nosotros, como ustedes saben, dependemos de que la Intendencia nos lleve el agua. Y en verano tienen que cubrir otros lugares, ¿verdad? Pero la idea es que tengamos una rutina que, por ejemplo, una vez por semana nos llenen el tanque de allí, porque el tanque está afuera, pueden ir en cualquier horario, ¿verdad? Ya el sábado veíamos que para el lunes nos llegábamos y bueno, tuvimos que hacer en Facebook un llamado y amablemente una persona que tiene un tanque, que lava vehículos a domicilio, nos llevó, nos completó las terrinas y solucionamos hasta el lunes que la Intendencia nos llevó el agua. Pero la verdad es que es un tema que nos está preocupando mucho este verano. La solución va a ser un pozo semisurgente, que también va a haber quien lo dona. El tema es que hay que volver a marcar el lugar porque se borró la marca, pero digamos, esa va a ser la solución definitiva, porque realmente, sobre todo ahora con la ola de calor y todo, el fin de semana era angustiante el sábado la situación que teníamos.